Te reí con el sincronizado, juventud de complo culpado ¿Quién es a él? Pero entonces me llamas a mí Yo sé que tú duermes con él, pero primero tú me lo da a mí Baby, yo sé que no está con él, pero él no te hace sentir Solamente tú se desplazó, cuando me recuerdas y te da pa' mí Baby, dile que te suelte, que de un vivo me enamoraste Y que de él no quedan mis recuerdos Y decir, no te temas, yo soy capaz de secuestrarte Poder atuarte encima de mi cuerpo Y decir, no te encuentras, que te busques en mi cama Y que no se mete en celos, que tú a mí me amas Que no estamos en novela, pa' que venga con dama Que regrese en la mañana, cuando me quite las canas Y que disfruta la tabama Que todo lo que tú quieras, te lo voy a dar Aquí la cama, su trayata, bien cuate Y dile que siga su camino pa' allá Eh, eh, que estoy full de placer Y todo lo que tú quieras, tú mi reina, yo te lo voy a hacer Solamente mira, yo te voy a comer pa' que Pa' que tú lo suelte a él Que te suelte, que de un vivo me enamoraste Y que de él no quedan mis recuerdos Y decir, no te temas, yo soy capaz de secuestrarte Poder de atarte encima de mi cuerpo Y le hago algo Conmigo te sientes mujer Pegadito fiel, con fiel Hasta el amanecer, pa' que ella ni piense en él Dices que lo querés a él Pero en las noches me llamas a mí Yo sé que tú del mes con él Pero primero tú me lo da a mí Baby, yo sé que tú estás con él Pero él no te hace sentir Solamente tú se desplacer Cuando me recuerdas y te da pa' mí Dile que te suelte Que de un vivo me enamoraste Y que de él no quedan mis recuerdos Dile que si él no te dejas Yo soy capaz de secuestrarte Poder de atarte encima de mi cuerpo Dile J-N La J sin pirama En The Twix En The Twix Yo Dome Music En Big Promotion En Big Gra Dile Meca Dile Dile Yo Yo Y Yo ¡A Si es que lo querés a él Pero en las noches me llamas a mí A mí Yo sé que tú del mes con él Pero primero tú me lo da a mí